En tus ojos me pierdo, mi mirada quiera ver, me voy a venderlas con la rotina. A ver si quiere un beso, me doy a calias, me doy a calias, me doy un gringo, me doy una bia, me doy una nena. Prendemos ver tu distras que en el caso, aquí, 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 que en el día de hoy, solo a ti. Y me he dado cuenta de que yo me perdí Gracias a eso, me olvidé perdí Yo viajaría hasta la casa para llevar tu mixto Nadie me ha dado cuenta de que yo me perdí Yo no perdí ¿Qué me pasó aquí? 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 ¿Qué me pasó aquí?